Sin duda alguna, una de las películas más esperadas del año es para los fans de Naruto, la cual es Boruto, Naruto The Movie, donde podremos conocer las aventuras de ese pequeño ninja rubio que es el descendiente de nuestro protagonista. Gracias a una filtración en una página de una revista, pudimos conocer más detalles acerca de la película, algunos los cuales son interesantísimos. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala la soda y disfruta del siguiente video. Pues sí, en esa página filtrada se explican varias cosas, pero lo más relevante es la relación que habrá entre tanto Boruto como Sasuke Uchiha. Ya se había mencionado que Sasuke podría ser el sensei del equipo Boruto, pero esta página viene a confirmar que de hecho Sasuke no sería el sensei del equipo completo, sino únicamente de Boruto. La página lee lo siguiente. Hay una enorme diferencia entre ser sensei y ser maestro. Mientras que Kakashi fue el sensei del equipo 7, Jiraiya en realidad fue el maestro de Naruto. Durante la película, Boruto buscará a Sasuke, el mayor rival de su padre, para pedirle que sea su maestro, tal como lo fue Jiraiya de nueva cuenta con Naruto, y de esa manera poder superar al viejo Hokage. Boruto también afirma que no tiene ninguna intención de volverse Hokage, sino sencillamente de demostrarle al viejo de mierda que es más fuerte que él. Con esto queda confirmado que Sasuke no será el sensei del equipo de 3 de Boruto, conformado por Sarada, Mitsuki y el propio Boruto, sino que sencillamente será un maestro particular como lo fueron los 3 Sanin para los ninjas del equipo 7. Tan solo resta esperar a que la animación llegue a los cines para que podamos disfrutar de nueva cuenta de las aventuras de ninja rubia. Por ahora esas han sido todas las novedades de haber más noticias, yo te las estaré informando a una velocidad más rápida, que el Hireshin de Minato, comparte el video.